Un hotel que creo que quedaba en Piriápolis, no formaba parte de Montevideo, volvíamos al hotel para salir para la cancha y de repente íbamos charlando, no me acuerdo, creo que este hombre iba haciendo un chiste porque no había comido choto en Uruguay que es una tripa gorda con el chico en el centro, claro, famoso choto y con Federico lo único que habíamos comido en el almuerzo era choto y cerveza